Hoy día voy a mandar a la Tata Mera para que vaya a averiguar cuánto conocen de Quito y estas calles tan peculiares que hemos preparado para ustedes. Tata es el Tata Desafío Challenge. Vamos a ver cómo nos va. Disculpe la preguntita, estoy buscando una dirección pero no soy de aquí, es la Chiris con el tontito. ¿La Chiris? Ajá, con el tontito. La Chiris es con la Carolina. ¿Y la otra transversal que dice el tontito? Igual, por allá mismo. Por allá mismo no voy. Aquí mismo pasa un bus que se va por la Chiris. ¿Pero esa me deja justo en la Chiris y el tontito? Sí, pasa por todas las Chiris. Ahí lo dice donde es la Chiris, ahí se le dice el tontito y dice ya tengo. Ah, entonces aquí no es. Estoy bien perdida. Ya. Ya, gracias. Buenas tardes, me pueden ayudar con una direccioncita. Ya estoy buscando la 6 de Diciembre y me dicen que es el violado. 6 de Diciembre y el violado. La 6 de Diciembre es para abajo. La otra transversal. La otra transversal. O sea, ¿esta cuál es? Esta es la 9 de Octubre. Ah, la 9 de Octubre. Ya. Es más abajo así. Gracias. Y desde esta estoy buscando la... Esta es la 9 de Octubre. Pero estoy, aquí me dicen 6 de Diciembre y el violado. 6 de Diciembre y el violado. Entonces me dicen que la 6 creo que es para arriba. Ajá, para arriba. Pero la otra transversal. ¿Qué dice el violado? 6 de Diciembre y cuál. El violado, dice. Ahí sí que no sé. Pero sí existe 6 de Diciembre. Pero que me entiendo por aquí. El hotel creo que es, ráscame las bolas, porque así me están diciendo. Ráscame las bolas. Te juro que ese es el hotel. No hay ningún hotel que se llame así. Me están diciendo y yo le digo, ¿dónde es? Y me dicen las 6 de Diciembre y el violado. De parte. Y me dice, ándate por todas las 6. Es larguísimo. Claro, y me dice que coja un taxi. Pero yo, como te digo, no soy de Acanchos. No lo conozco. Sí, porque sí vi unos moteles de abajo, pero... Ese hotel no ha ido nunca. Mi hija te pasó una preguntita. No sabes dónde queda la calle. Amazonas. ¿Y qué? Y dame tu cosita, dice. Pero me dicen que es la Amazonas. Pero la otra no encuentro. Amazonas es la de acá. Y dame tu cosita, también. Sí. ¿No? ¿Estoy confundida? ¿O me están dando mal la dirección? Sí, creo, porque no existe esa calle. ¿Seguro? Ajá, porque yo vivo por aquí. Entonces es la Amazonas y la... Esta es la de... La siguiente es la Amazonas. Ya. Y la otra es la siguiente. O sea, no existe ninguna calle así. ¿Segura? Segurísima. No existe el dame tu cosita. No. Eso es de una canción. Ah, de una canción. Voy a ayudar con una dirección. Es la 10 de agosto y Lucy Latanga. No. No, ahí es la calle. La otra. O sea, pero la 10 de agosto sí hay. Sí. La 10 de agosto está acá. Esto es donde pasa el trole. Eso es donde pasa el trole. ¿Y la luz y la tanga también? No. No. Si existe esa calle debe ser súper al norte. O sea, aquí nada. Estoy muy céntrica. Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal El Muy Señor TV. Te invitamos a ser parte de esta gran familia.